¡Suscríbete al canal! Y un 13% cree que la justicia debe todavía aclarar cuentas con los prófugos del Partido Patriota. Este es el sondeo que hemos lanzado en redes sociales. Son datos preliminares. Usted puede votar en la cuenta de Twitter, guatevisión-tv. Seguimos con el análisis. Pero antes de eso, nuestra compañera María Elisa Gómez entrevistó al canciller Carlos Raúl Morales para aclarar algunas dudas respecto al papel de la cancillería en el tema del ex ministro Erick Archila. Y esto fue lo que respondió el ministro de Relaciones Exteriores. De hecho, yo me enteré ayer, gracias a los medios de comunicación, cuando comenzaron a llamarme preguntándome si Guatemala, si nuestro consulado de Miami tenía conocimiento. Quiero expresar que el gobierno de Estados Unidos, las autoridades estadounidenses, no notificaron ni a nuestro consulado ni a nuestra embajada en Washington respecto al proceso y a la captura que se hizo en todo caso del señor Archila. En ese sentido, reiterar que hasta ayer que nos enteramos, incluso yo tuve una conversación por chat con el embajador de Estados Unidos, quien tampoco tenía conocimiento en ese momento de la captura y de este proceso que se había iniciado. Eran las declaraciones del canciller Carlos Raúl Morales. Y bueno, hablemos un poco de lo que decía también el ministro de Relaciones Exteriores. Él quiere o quiso aclarar un poco el papel de los consulados y de la relación que tienen con las autoridades locales, sobre todo en tema de seguridad. Él dice, si las autoridades locales, las autoridades norteamericanas, no notificaron el tema de Erick Archila, ellos no tenían cómo conocer lo que estaba ocurriendo. ¿Le creemos a Carlos Raúl? En principio no tienen funciones policiales los consulados. Entendamos que el consulado son otras las funciones, pero no es el objetivo estar persiguiendo prófugos. Esa parte también hay que verla. Si la policía del lugar no le notificaba el consulado, ellos no tenían ningún tipo de información. Generalmente cuando hay problemas migratorios, los primeros contactados son las autoridades del país, de la persona que tuvo problemas migratorios. Y ayer precisamente salía una posibilidad de deportación para Erick Archila. Ahora, una vez empezado el proceso de extradición, la deportación se convierte en algo más difícil, porque habría que agotar todo el proceso de extradición, y entonces viene el proceso de deportación. Pero por eso yo digo que viene todavía muchos meses hacia adelante. Y preguntaban aquí acerca de dos casos que Interpol podría leer también como persecución política, y tal vez el caso paradigmático para nosotros sería Rabé, que el argumento principal de Rabé podría ser me están persiguiendo políticamente habiendo sido presidente del Congreso. Y ese va a ser, es lógico que ese sea su argumento, si se siente perseguido por la Interpol, o se siente perseguido por cualquier autoridad local en el país donde esté, sea Ecuador, o sea para Rusia. Entonces, en ese proceso es bien complicado. Si uno ve, por ejemplo, casos más sonados a nivel mundial, como Snowden, como el caso mismo de Anonymous, estos han recurrido, obviamente, porque han sido acusados de temas puramente penales. Y estos sí han recurrido, entonces, mejor, a refugiarse en un país que no tenga, por ejemplo, en el caso de Snowden, un tratado de extradición. O incluso refugiarse en una sede diplomática. Y fue la de Ecuador en Inglaterra, ¿verdad? Entonces, hay varias, los que andan prófugos, lo que tenemos que saber y tenemos que entender es que hay opciones para ellos. Y la primera opción es la lógica para todos es estoy siendo perseguido políticamente, sea Mendizaban, sea Rabé, sea la señora Lorenzana, aunque en el caso de la señora Lorenzana es muy interesante porque ella sí está en la búsqueda, en la, digamos, en la lista roja de la Interpol. Bueno, pero ella no ha tenido ninguna... Pero ella no tiene el argumento de persecución política. Ah, ninguna función política. Y ahí es donde, porque no fue funcionaria, no fue, nunca estuvo en un cargo público, aunque es de la representante legal de Alba Visión. De hecho, se llama Alba Visión, ¿verdad? Por Alba Lorenzana. Por la señora Alba Lorenzana. Bueno, y la Cancillería, entonces, no tenía nada ni vela en este entierro que decir en cuanto al caso de Erick Archila. Es que por eso, un poco, por eso explicábamos cómo opera el proceso de extradición, que es un círculo vicioso. Por eso, también cuando buscamos el tratado de extradición entre Estados Unidos y Guatemala, es un tratado que, si no me falla la memoria, creo que data de 1907 y que se le han hecho respectivas enmiendas. Pero estamos hablando de un instrumento que se crea, se conceptualiza y se aprueba con otras condiciones de movilidad, de transporte, de comunicaciones. Entonces, digamos que también hay que poner un poco el dedo sobre la llaga de los errores en el procedimiento, porque así están. El proceso, como les digo, de extradición es, yo, Estado, tengo que decir, mire, yo a Erick Archila lo estoy buscando por los delitos de asociación ilícita lavado de dinero, ahí está condición una. Segundo, le estoy cumpliendo las diez requisitos del acuerdo bilateral que usted y yo tenemos. Y tercero, yo sé que él se encuentra en la calle tal, número tal, de la ciudad de Miami y tal. Hay que ser muy dirigente para lograr eso. Entonces, ¿qué pasa? El problema es cómo obtengo yo ese tercer criterio, esa tercera información de en dónde lo ubico. Entonces, ¿por qué la cancillería? A ver, digamos que aquí el sistema falló porque técnicamente la policía de Estados Unidos debió haber sido la que levantara la alerta de que ya lo había identificado. Pero, ahí otra vez, crítica a la Interpol. ¿A qué se dedica la Interpol, particularmente en Estados Unidos? A perseguir dos tipos de delitos. Terroristas y narcotraficantes. Cuando hablábamos de las prioridades de Interpol. Sí, ajá. Digamos, este... Alan y Archila no son prioridades. Estas cuestiones que tienen así matices de tema político. Y todavía bajo eso pueden argumentar persecución política porque una de las cuestiones que dijo Alan Marroquín en el video era precisamente también eso, ¿verdad? Que era el resultado de una... Que era como su posible detención y persecución era también una, digamos, una vendetta política. Y ese es el argumento. Y otra vez, ¿cómo voy a ver esto? Porque Lorenzana no puede argumentar persecución política. Ahí es más fácil determinar en la lista roja, que ella pertenece a la lista roja de Interpol, porque ella no puede argumentar en ningún momento que está siendo perseguida política. No sé, está en Brasil o creo que por ahí en esos lugares, anda. Donde tampoco tenemos nosotros niveles de tratado de extradición. Y se complica la búsqueda. Y se complica la búsqueda. Solo les voy a leer de la página de Interpol los delitos que persiguen. Y está en este orden. Está en este orden. En orden de búsqueda. Persigue. Terrorismo, crímenes contra la humanidad, crímenes ambientales, genocidio, crímenes de guerra, crimen organizado, piratería, tráfico ilegal en obras de arte, producción ilegal de drogas, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, lavado de dinero, pornografía infantil, crímenes de cuello blanco, crímenes computarizados, crímenes contra la propiedad intelectual, y corrupción. Ahí es el orden. Si miras en la lista, lo más cerca, creo yo, lo más cerca que podría argumentar Guatemala sería una especie de crimen organizado. Y que es el número siete. Que tampoco está entre el top five, ¿verdad? De los... Y entonces está entre el número siete. Corrupción, de hecho, que sería... Para nosotros sería el combate número uno y el tema central pasa a ser el último en la lista de la Interpol y por eso es que no entra dentro de esa búsqueda. Teniendo en cuenta las prioridades de Interpol y un elemento común entre los que faltan, los prófugos, es la capacidad económica que tienen. Hablamos de Alejandro Sinibaldi, Alba Lorenzana, el mismo Luis Rabé. Es fácil evadir a la justicia de forma internacional. Pero vamos a alguien que no hemos mencionado y que lo están mencionando varios suiteros. Luis Mendizábal. Bueno, pero tiene muchos contactos. Entonces, estuvo asociado a inteligencia. Por eso, mi pregunta es, ¿es fácil evadir a la justicia media vez saliendo del país? Pues mira, Mendizábal, Erick Archila, Sipi, todos estos nos dicen que sí es fácil evadir a la justicia. ¿Pueden pasar años ellos ocultos en un país que no tenga un tratado de extradición? Bueno, mira la carta que envió Rabé al Congreso, básicamente. ¿A quién envió la carta al final Rabé? Donde estaba... Sí, envió una carta. Solicitando casi en lágrimas. Sí, pero que fuera aceptado otra vez dentro del Congreso y llevar todo eso. Y todavía con aquella cosa de que, y si no, no llego, ¿verdad? Y que las dejó prefechadas. Sí, y todo, o sea, si fíjate que él sabía que cuando lo iban a detener o por qué razones habría una orden de detención para él, que podía salirse, dejó hecha las cartas y todavía se fue, por supuesto que es fácil evadir a la justicia en Guatemala. Cuando se tienen los contactos necesarios, ¿no? Le dio tiempo y obviamente conectes, y a la otra hasta le dio tiempo de sacar los papeles y llevarlos a su casa, a la secretaria. Entonces... Hasta revisó, hasta hizo... Pero eso que estamos hablando en la lista de delitos, por lo menos a los que Interpol tiene una búsqueda, no es prioridad. Digámoslo como es, no es prioridad. Corrupción es la última de las prioridades de... Y entonces entra otra vez terrorismo, de lesa humanidad, genocidio, narcotráfico, entran los grandotes. Por eso, la pregunta que hacen los piteros con relación a por qué los narcos en ese proceso, porque también hay que ver quiénes son los miembros de Interpol más fuertes, ¿verdad? ¿Cuáles son los intereses de esos países? No es lo mismo que lo pida Estados Unidos a que lo pida Guatemala, el Salvador o Honduras. No es lo mismo. Ellos empiezan a ejercer y además activan también todo su mecanismo de investigación estatal o federal, por ejemplo, de Estados Unidos. Nosotros no tenemos ese mecanismo de investigación que pueda ir a perseguir a alguien o por lo menos a ver dónde está en Estados Unidos, en Ecuador o en Rusia. Teniendo en cuenta que no... Bueno, que va a ser un proceso largo el tema de Erick Archila, si hablamos de los que faltan, los que están prófugos, ¿qué posibilidades hay de que comparezcan a la justicia guatemalteca? Quería un último dato con el caso de Erick Archila y de Alan Marroquín, porque hay otra variable más y es... En Estados Unidos en los últimos años se han aprobado básicamente tres... No es legislación, sino son órdenes ejecutivas, porque vienen como que fuera un acuerdo gubernativo. Claro. Que es DAPA, DACA y Dream Act. Los tres básicamente que hicieron era aflojar los controles migratorios para quienes ya vivían en Estados Unidos. Esto es un dato relevante, porque estas tres fuentes de autoridad del Ejecutivo, básicamente lo que hicieron es que Estados Unidos, a quien ya vive en el territorio americano, lo deporta exclusivamente por una razón, porque lo agarraron cometiendo un delito. Si a usted lo agarran... A ver, si usted lo agarran en un retén de policía en Estados Unidos, no tiene licencia, no es delito. Y ese inmigrante ilegal lo mandan a la corte. Le van a dar una fianza y usted puede iniciar el proceso de pedir la... ¿Cómo se llama? La ciudadanía o algún tipo de protección. O sea, que si uno anda bien portado... Eso fue lo que hizo... Ajá. Eso fue exactamente lo que hizo Erika Archila. Incluso recordemos, recordemos, que cuando tuvimos la entrevista del canciller, él aquí decía, a los guatemaltecos que están en Estados Unidos, los van a deportar si se portan bien. ¿Por qué les mencionó esto? Porque yo creo que no hay información, o si conoces información, no se ha conocido, de cuáles fueron las circunstancias en las cuales se detuvo a Archila y se detuvo a Marroquín. Porque una cosa es que los hayan detenido porque les pidieron ID y no lo pudieron dar, o porque su... ¿cómo se llama? Su visa se había vencido. Otra cosa muy diferente es que los hayan detenido por tener una... o estar cometiendo algún acto ilegal en Estados Unidos. Si los detuvieron por la razón uno, un proceso de expulsión, bajo la normativa actual en Estados Unidos, no cabe o es muy difícil. Si los detuvieron bajo la razón dos, o sea que los agarraron cometiendo algo ilegal en Estados Unidos, o transcribiendo la ley en Estados Unidos, ahí sí procede con relativa celeridad su expulsión. Entonces, digamos que también, ahora ya se superpone otra variable más en toda esta ecuación, y es todo lo relacionado con las leyes migratorias. Este tipo de controles migratorios que ahora rigen en Estados Unidos. Bueno, vamos a la pausa. Pero hay un cambio en el discurso a partir del 20 de enero. Hay un cambio en el discurso y veremos también qué va a pasar con los que faltan, si están en Estados Unidos, si en algún momento llegan a pisar suelo norteamericano. Vamos a regresar. Les sabe los comentarios y las opiniones, las puede enviar con la etiqueta SF, los que faltan. Volvemos. ¡Gracias!